Hola niñas bienvenidas al canal hoy les traigo algo diferente les traigo una receta voy a hacer un espagueti con salchichas y con granitos de elote espero que les guste mucho miren yo puse a coser ya en agua hirviendo agregué mis dos paquetitos de espagueti y los vamos a dejar ahí a que se cosan y ahorita seguimos ya puse aquí a escurrir la pasta ahora lo voy a pasar a un moldecito de plástico miren ahí está la pasta ahora sí vamos a preparar las salchichas ya que están nuestros espaguetis de este escurrido y todo ya estoy calentando aquí un sartén con así tantito aceite para poner a freír las salchichas con los granitos de elote yo usé enlatados de esta marca pero ya es de la que ustedes gusten así es que voy a poner a freír las salchichitas y así hasta que se doren bueno ya está a gusto de cada quien a menos están muy doraditas y así de doraditas le voy a agregar los pelotitos todos los pelotitos aquí yo les voy a sazonar con algunas hierbas miren dejenles muertos miren yo voy a estar utilizando este que es este pasote y le voy a agregar también un poquito de albaca ya es puesto al gusto de cada quien lo pueden dejar así para agregarle las hierbas que ustedes tengan vamos a ponerle las hierbitas listo ahí ya tiene las hierbas y le vamos a agregar un poco de sal y vamos a revolver muy bien para que vean mejor ya ustedes lo prueban y le van echando a su gusto sal pimienta me falta echarle pimienta ahorita le pongo y así hay que dejarlo cocinar otro poquito esto miren ya están y las salchichitas con los celotitos y acá está el espagueti así es que vamos a vaciarlo y listo así queda ya lo revuelven bien para que se integre todo y ya se puede servir espero que les haya gustado que prueben la receta y me dejen en los comentarios que tal les pareció nos vemos